Este radio El Escorcio, como cada mañana la invitamos a disfrutar otro maravilloso día soleado en las palmas de Gran Canaria. La temperatura ambiente es de unos 22 grados, sin apenas viento y con la mar en calma. Sin duda, tu perfecto día para pasarlo en la playa. La temperatura ambiente es de unos 22 grados, sin apenas viento y con la mar en calma. Sin duda, otro perfecto día. Vamos a disfrutar otro maravilloso día soleado en las palmas de Gran Canaria. La temperatura ambiente es de unos 22 grados, sin apenas viento y con la mar en calma. Sin duda, tu perfecto día para pasarlo en la playa. La temperatura ambiente es de unos 22 grados, sin apenas viento y con la mar en calma. Sin duda, Apenas viento y con la mar en calma Sin duda, tu perfecto día 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 Sin duda, tu perfecto día